Su lluvia, lluvia Dame tú el valor que tengo miedo Y ayúdame a vencer esto que siento A veces el viento sopla rechido Y el camino donde andamos se hace lento Necesito sentir que estás conmigo Necesito tu mano aquí en mi pecho Que comprime por cargas día a día Necesito desahogar mis sentimientos He sido como roble de verano He visto entrar la lluvia en mis zapatos Remolinos han despedazado muchos sueños Me he caído, me he parado, he llorado y he reído Pero hoy tengo miedo, lo confieso Tengo miedo de sentir esto que siento Tengo miedo de otra noche Sin el sueño poder conciliar Préstame tu hombro para hacerlo Necesito llorar, necesito llorar Que tu voz dulcemente me diga esta noche al oído Estoy contigo El mundo a veces se presenta blanco y negro Hay cadenas que por más esfuerzos no rompemos Dame un trozo de esperanza Que amanezca entre mi almohada Dame la llave que encierra el temor Pa' guardarlo en mi alma He sido como roble de verano He visto entrar la lluvia en mis zapatos Remolinos han despedazado muchos sueños Me he caído, me he parado, he llorado y he reído Pero hoy tengo miedo, lo confieso Tengo miedo de sentir esto que siento Tengo miedo de otra noche Sin el sueño poder conciliar Préstame tu hombro para hacerlo Necesito llorar, necesito llorar Que tu voz dulcemente me diga esta noche al oído Estoy contigo Y todo el mundo con la marito arriba Coge, coge Hey, 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 coge Y cante en el coro que dice mi gente Dame tú el valor que tengo miedo Ayúdame a vencer esto que siento Dame un trozo de esperanza Que amanezca entre mi almohada Dame la llave que cierra el amor Pa' guardarlo en mi alma Dame tú el valor que tengo miedo Y ayúdame a vencer esto que siento Dame un trozo de esperanza Que amanezca entre mi almohada Dame la llave que cierra el amor Pa' guardarlo en mi alma Necesito llorar Necesito llorar Necesito llorar Que tu voz dulcemente me diga esta noche al oído Estoy contigo Dame un trozo de esperanza Que tu voz dulce de mi almohada Solo llorar